Después del resultado de Andalucía, ya hemos visto lo que pasa si te quedas en casa sin votar. Estamos en la Puerta del Sol, donde no paran de llegar mujeres. ¿Por qué han venido esta tarde? La pregunta sería cómo no íbamos a estar aquí. No queremos dar un paso atrás ya. Creo que tenemos la obligación moral. Para defender los derechos que hemos conquistado. Sí, lo que nos falta por conseguir. Porque hay que plantarle cara a la derechona. Hay amenaza de dar un paso atrás ahora en este país, ¿no? Evidente, ¿no? El auge de Vox es un problema y afecta, entre otras cosas, al feminismo. El núcleo del discurso de estos impresentables es contra la mujer. Es foro coches en acción. La gente está cabreada con Vox, no lo vamos a negar, ¿eh? No tanto porque haya un partido ahora que promueva o deja de promover. Eso es lo preocupante, que hay otros que no parecen tan extremistas que acaban asumiendo esas ideas. ¿Creen que estamos las mujeres en peligro de sufrir un retroceso de nuestra conquista de derechos históricos? Hombre, sí. Sí, bueno, sí, sin ninguna duda. Yo creo que es muy irreal pensar que no vivimos en un mundo en el que la mujer sufre por el hecho del género que tiene. O en el que una persona como yo puede sufrir por el color que tiene. ¿Ustedes han escuchado esa frase, ni machismo, ni feminismo, igualdad? ¿Cómo las deja esta frase? No se puede hablar de ni hombres ni mujeres. Las que perdemos somos las mujeres en este momento. ¿Creen que sus compañeros de su edad se dan cuenta y hacen por cambiarlo? Por su parte, actitud de cambio hacia machismos que a lo mejor nos puedan molestar. Mira, chavales, por muy guapa que os parezca, por mucho que os la follaríais, es que hay una cosa que es respeto. Aquí no censuramos a nadie. Cambiar esa mentalidad que tienen, como decir vosotros, marimachos o marichu... Machirulos. Machirulos. Gente que piensa que a la mujer puedes hacer lo que le dé la gana de. Eso basta ya. Quería preguntarte si has sufrido en tu vida micromachismo. Hay el típico comentario de algún hombre que se dicen de manera natural y que no son conscientes de que realmente son comentarios machistas. No tienen por qué decirte, mira qué chica tan mona, haciéndote totalmente de menos. No porque no esté bien que te digan que qué mona, sino porque es que no creo que le digan qué chico tan mono a Rafael Hernando cuando va por los pasillos. ¡Has puesto el ejemplo clave! Venga, vamos a decirle a Rafael Hernando a partir de ahora, mira qué chico tan mono. Pues muchísimo. Y más ahora en Navidad, los hombres sentaditos y las mujeres a cocinar. Acoso callejero se sufre todos los días. A mí me ha roto la nariz el exnovio de una amiga el día 1 de enero. Eso es un macromachismo. Un macromachismo, pues así estamos. Incluso en el grupo de amigos se silencia la historia. Porque como es un amigo, nos callamos las cosas y yo creo que eso es muy importante, no callárselo nunca. Nos vamos a ver mucho más en sol, ¿no? Vamos a ver en sol y básicamente en las calles, en el espacio público que las mujeres hemos recuperado para no soltarlo. Estamos en el siglo XXI y hemos venido a conquistar todos nuestros derechos. Y no olviden aquella cita de las sindicalistas de Massachusetts cuando luchaban por sus derechos. Que la lucha feminista es una lucha por toda la humanidad.